Cuando temprano a la mañana te levantas y una bella sonrisa quieres mostrar, tú te lavas los dientes, tú te lavas. Cuando temprano a la mañana te levantas y tienes con los dientes... Nuestra experiencia fue en el Jardín Infantil de Cisne, donde este programa se implementó de manera piloto, se trabajó con los niños y niñas de todos los niveles, desde Salacuna hasta el nivel medio mayor, y con las tías y el personal en general. Nosotros hacíamos planificaciones donde explicábamos detalladamente todo lo que refiere al cuidado de la dentadura y a su vez la alimentación. Trabajábamos co-a-co-o con los programas PIRI, por ejemplo, que es un programa de internado, donde vienen alumnos de la Universidad de Temuco y con ellos hacíamos los talleres con la familia y con los niños, utilizando, por ejemplo, cepillos gigantes y dientes de manera lúdica. Vimos videos, películas relacionadas con el tema. Además, paralelo a eso, como funcionarios nosotros asistíamos periódicamente a consultas dentales, donde el doctor Donoso nos evaluó a cada una de las funcionarias y a su vez nos hizo tratamientos de acuerdo a lo que tenían cada una. Fue una experiencia enriquecedora, aprendimos mucho de manera simultánea en el tratamiento que estábamos recibiendo y ahora, bueno, feliz porque también se está implementando en el resto de la región y estamos viendo resultados positivos, los niños tan conscientes del uso del cepillo, a su vez con las familias. Y, bueno, lo otro que iba acompañado también era con el regalo de cepillos de dientes y de pasta de dientes a las familias que eran más vulnerables. El curso nos trajo mucho material de apoyo que se pudo trabajar con los niños y que fue interesante, motivador para que ellos inician el lavado y el cepillado de dientes correcto, porque también eso es importante que tiene que ser la forma correcta. Ellos lo transmiten a sus familias y inician una cultura del lavado de dientes después de las familias y los transmiten a sus familias y después se inicia todo en un proceso en que se acostumbran y lo adquieren de por vida. Y eso es importante. Verónica hizo una charla de tipo taller donde hubo harta participación de los apoderados, explicando las necesidades de la salud bucal desde el nacimiento. Y los papás en realidad tomaron alta conciencia de eso. Ellos trajeron sus cepillos dentales, acá se hace el cepillado de dientes dos veces mínimo al día, después de cada comida. Y los bebés se notan los avances que han tenido, porque al principio no se cepillaban los dientes, se notaba, tenían la boca cerrada, no tenían costumbre y ahora ellos solos ya están tomando el cepillo. Es gratificante. Yo es la primera vez que trabajo en Sala Cuna y en realidad el cepillado de dientes era algo que teníamos que tomar con las tías. Así que desde el principio de año nos pusimos las pilas con eso. Conversamos con Verónica en el verano para acordar un posible taller y posibles capacitaciones para nosotras. Bueno, el año pasado igual tuvimos una capacitación que ella misma nos dio a nosotras como personal, así que ya teníamos un poco la base de cómo trabajar con bebés. Cepillar los dientes, la comida, las mamaderas, al levantarse después de la siesta. Y se ha ido complementando con una boca que tenemos grande, con un cepillo. Y con eso se le va enseñando a los niños el cepillado de dientes. Y es entretenido, pues es didáctico para ellos también. Fuimos atendidas, por lo menos yo, en dos sesiones. Porque tenía una extracción y un tapado también, pecaria. Igual bueno, porque para nosotros es difícil ir a un servicio a hacernos un tratamiento dental. Para nuestro personal ha significado fortalecer en el fondo todo lo que es el autocuidado, la dedicación que ellas necesitan también como persona, como personal que no lo habían hecho en otras oportunidades. Por lo tanto ha sido bien recibido por el personal, también ha sido para los niños un gran aporte que está, digamos, dentro de nuestro trabajo diario que se realiza en lo que es salud de los niños. Una mejora tanto en el tema de la higiene, el trabajo con los papás. Los papás se comprometieron muchísimo. Agradecer también mucho el apoyo que nos dio la Seremia de Salud a través de la dentista, Verónica Bodoy, que vino a trabajar con los papás. Nosotros también, aparte, como ella capacitó a todas las tías, a nosotros como monitora, hicimos un taller previo a lo que ella vino a hacer después con los papás. Y por eso los papás se comprometieron mucho también en la tarea de desarrollar la higiene bucal en la casa. Entonces sentimos que fue un trabajo mancomunado de todos los actores de la comunidad educativa y que se lograron muchas cosas que en este caso ustedes las pudieron visualizar, que son el cepillado, digamos, constante, conocer las técnicas de cepillado y mantenerlas a través del tiempo, que cada uno tuviera su cepillo, que era importante. Y también agradecer las atenciones dentales que tuvimos del grupo de dentistas que vino de Santiago. Los papás respondieron a las encuestas. Fueron atendidos todos los niños, incluso los que no estaban en la lista, que traían ellos y nos fueron dando las recomendaciones para que nosotros se las transmitiéramos a los papás. El proyecto que se inició en el año 2008 con el Jardín Infantil de Sirenita de la Comuna de Cisne y que abarcó un total de 136 integrantes de nuestra comunidad entre niños y niñas, padres y personal y que en el día de hoy, en el año 2010, estamos abarcando 15 jardines infantiles de 6 comunas, Coyhaique, Aysén, Cisnes, Ibañez, Chile Chico y Cochran, significando casi 2.000 integrantes de nuestra comunidad, entre niños y niñas, personal, comunidad. Ha significado una inmensa valoración del tema de la salud bucal y con esto mayor adherencia a este tema. Tuvimos posteriormente que hacer la réplica con los niños en sala. Se nos dejó un material súper bueno y súper importante que los niños lo ocupan periódicamente en un modelo para el aseo diario de sus vientos. Estoy contento por saber algo nuevo porque de repente uno cree que sabe, pero a lo mejor eso se convierte en mitos acerca del tema de la salud bucal o de lo que es bueno, lo que es malo o lo que nos hace bien. Entonces, en el fondo se fueron rompiendo ciertos mitos que se tenían al respecto de la higiene bucal y de la importancia que tenían y el conocimiento yo creo que nos hace bien a todos. Salir un poco de la ignorancia o de creer que sabemos todo y de rescatar eso más que nada. No olvides nunca en la mañana tomar tu cepillo y en un dos por tres Lávatelos Así, así Son muchos los microbios que hay en la boca y tus encías te dañarán Así, así Lávatelos Esa cosa blanca que tienes pegada Se llama sarro y es una embarrada Lávatelos Cepíllate Vayas donde vayas, lleva tu cepillo Para que no vuelas como un zorrillo Así, así Lávatelos Cepíllate Lávatelos Cepíllate Lávatelos Cepíllate